El tema que le voy a presentar es un tema que debemos los ginecólogos tener muy pendiente y todo el estudiante que nos pase por las manos hablar del tema. Porque señores, hablar de endometriosis es hablar de una patología que provoca lo que se podría llamar una muy mala calidad de vida. Y como vamos a ver más adelante, lamentablemente la estamos diagnosticando muy tarde. Si lo hacemos más temprano, podemos ayudar a muchas pacientes a que tengan una calidad de vida diferente. Bien, es una enfermedad que altera la vida, produce dolor y es perjudicial para la salud reproductiva de la mujer. ¿Cómo la definimos? Bueno, pues como una enfermedad inflamatoria benigna dependiente de estrógenos que se caracteriza por la presencia de glándulas y estromo endometrial en un sitio distinto al de la cavidad uterina. Hay muchísimas teorías, como vamos a ver más adelante, pero eso es lo que hay solamente, teoría. Esta es la fecha en que todavía no hay un consenso sobre cuál es la real causa. Aunque como vamos a ver, todo apunta a que hay un factor hereditario, hay un factor genético predisponente que evidentemente está presente. Y eso se ve en varias generaciones de familia. Este es un artículo muy interesante sobre los resultados de 270 pacientes entre 12 y 20 años. Fíjense cómo se habla de endometriosis en pacientes de 20 años. Y que la tasa de detección de lesiones básicamente fue de un 13%. Las tasas de dismenorrea, de dispareunia y sangrado menstrual abundante en adolescentes con signos ecográficos de endometriosis fueron significativamente más altas desde el punto de vista estadístico. En comparación con lo que no la tenían. Eso quiere decir que cuando tenemos síntomas, cuando tenemos la presencia de imágenes por ultrasonido, quiere decir que estamos hablando de una enfermedad que realmente ya está un poquito avanzada. Y ahí es que no debemos decaer. Lógicamente hay factores de riesgo como una menarquia temprana, una menopausia tardía, ciclo menstruales corto y menstruación prolongada. Como yo le decía, hay antecedentes familiares de la edad temprana en la menarquia. Realmente, otra de las cosas importantes, como yo le decía, son las diferentes teorías que básicamente es eso. Todavía hay congresos de endometriosis y nadie se pone de acuerdo. Sin embargo, el último consenso que ha habido de ocho instituciones diferentes, yo se la voy a mostrar más adelante. Pero estas son las teorías que básicamente todos conocemos. La de Samson, la de la diseminación vascular, la teoría de las células madre, de difusión inmune, en fin, como le decía, son puras teorías, pero todavía andamos muy perdidos en este asunto. Lo que sí, hay lesiones típicas que básicamente tienen como resultado que afectan lo que es la parte de fertilidad y sobre todo cuando, por la presencia de macrófagos y de protaglandina y otras sustancias en el líquido pelviano. Y de esto se hizo un estudio, cuando tuvimos la oportunidad de estar en México, se hizo un estudio en el Hospital de Ginecotetricia 3, del Centro Médico de la Raza, donde se demostró fehacientemente, por medio de video de la paroscopía y aspiración de este líquido, básicamente su contenido. Hay alteraciones de la humanidad moral y de la mediada por las células en el ambiente peritoneal, depósito de inmunoglobulinas y el complemento en el endometrio ectópico. Desarrollo de anticuerpos antiendometriales como respuesta fisiológica para contrarrestar lo que es la endometriosis. Ahí tenemos todas esas lesiones que son típicas y que en una laparoscopia la vamos a ver. Por eso es ego estándar, porque nos permite verlo de manera muy clara y no solo verla, sino de tratarlo. De hecho, en la actualidad ya hay grupos creados, dedicados solamente a la endometriosis. Pero vuelvo y les repito, la idea quizá no sería esa. Ese tipo de cirugía tan invasiva que se están haciendo, sería detectarla a tiempo y manejarla a tiempo. Miren, este es un número que le enfría el alma a cualquiera. Estamos hablando de que 176 millones de mujeres en el mundo han tenido síntomas de endometriosis antes de que su calidad de vida se viera afectada. Estamos hablando de una enfermedad que afecta demasiado a nuestras mujeres y que por eso tenemos que tenerla muy pendiente. ¿Cuál es su prevalencia? Realmente es difícil saber la prevalencia real de la endometriosis. Por lo que le decía, se requiere una visualización directa. Porque lógicamente cuando vemos un endometrioma, por sonografía, evidentemente que estamos entre un grado 4, pero esa es la que no quisiera mover. Ahí es que no quisiera llegar. ¿Por qué? Porque la mayoría presentan un retraso antes de hacer el diagnóstico de aproximadamente 7 años, desde el inicio de los síntomas, hasta el diagnóstico y tratamiento. Señores, sospechar una endometriosis es sencillo. Nada más son dos preguntas que hay que hacerle a la paciente. Primero, ¿cuándo fue su última metración? ¿Y le da dolor con la metración? Cuando un paciente le dice a usted, ay doctor, todas conocen el Ponstam, todas las endometriosis que conocen el Ponstam. Entonces, ay me da muchísimo dolor, a veces muchísima náusea y hasta me llevan por el MGS y me ponen un calmato. Esa mujer le está gritando que tiene esa enfermedad. Hay que investigarla. Ahora, usted no hace la paroscopía, busque con quien hacer la paroscopía. Ya hay muchísimas personas haciendo la paroscopía. Y vamos a hacer un diagnóstico y vamos a dar un buen seguimiento y un buen tratamiento a este tipo de pacientes. Según diferentes autoras, la endometriosis presenta entre un 10 y 16% de la mujer en edad reproductiva temprana y se manifiesta frecuentemente con dolor pérdico crónico y de menorrea en la adolescencia. La prevalencia exacta de la endometriosis en adolescente está subestimada, pero al menos en dos tercios de las niñas con dolor pérdico crónico, resistente a los medicamentos, al antiinflamatorio, no esteroideo o a los anticonceptivos orales combinados, lógicamente la laparoscopía, como les decía a ustedes, confirma lógicamente la sospecha de esta enfermedad. Las mujeres con endometriosis tienen 38 o más días de pérdida educativa debido a la intensidad, pero no solo en la parte educativa, también en su trabajo. Estas mujeres tienen esos días que realmente no pueden cumplir con su trabajo y lógicamente también muchas veces cuando ya están casadas, son pacientes que tienen muchos problemas al tener relaciones sexuales. La intensidad de los síntomas afecta a otras labores, como prestar atención, los ejercicios, reduce su calidad de vida, como les decía, y la afectación básicamente es más física que mental. La severidad del estadio de la enfermedad muchas veces no se relaciona con el cuadro clínico y el bajo rendimiento en el desempeño académico es más que la ausencia a las clases. El Colegio Americano tiene sus recomendaciones y dice que la mayoría de las adolescentes que experimentan dimenorrea tienen dimenorrea primaria definida como una menstruación dolorosa en ausencia de patología pélvica. La dimenorrea primaria característicamente comienza cuando las adolescentes alcanzan ciclos ovulatorios, por lo general, dentro de los 6 a 12 meses de la menarquia. O sea que, fíjense que rápido comienzan a instalarse estos síntomas. La dimenorrea secundaria se refiere a menstruaciones dolorosas debido a una patología pélvica o una condición médica reconocida. La causa más común de la dimenorrea secundaria es realmente la endometriosis. Por eso hay la importancia en nosotros descubrirla a tiempo. La mayoría de las adolescentes que tienen dimenorrea primaria responderán bien al tratamiento empírico con medicamentos antiinflamatorios nocteroideos o a la supresión hormonal o ambos. Y las primarias realmente requieren una evaluación adicional. Las imágenes pélvicas por ultrasonografía, independientemente de los hallazgos en el examen pélvico, también deben considerarse durante la evaluación de una dimenorrea secundaria. Cualquier anomalía obstructiva de tratos reproductivos, ya sea imenial, vaginal o muleriana, puede causar dimenorrea secundaria. Y eso es importante saberlo. ¿Cuándo sospechamos la endometriosis? Bueno, como hemos hablado, cuando hay dimenorrea, cuando hay dolor pélvico crónico abdominal, disquecia, dispareúnea, cuando tenemos una masa anexial, que es la que no quisiéramos nosotros encontrar, porque es el famoso endometrioma. Los antecedentes heredofamiliares de primer grado aumentan el riesgo de padecerla 10 veces más. Y los reportes de endometriosis en la familia van del 7 al 30%. Es mucho. Cuando hablamos de un 30%, estamos hablando de un número respetable que debemos de tener pendiente. Estos autores, Audiverio Baties, el doctor Baties, de hecho, estuvo con nosotros hace unos años por aquí, es un francés, que es un gran laparoscopista de Francia. Ellos operaron 55 adolescentes entre 12 y 19 años de edad, con diagnóstico de endometriosis. Ese fue un estudio entre 98 y 2013. 23 pacientes tuvieron diagnóstico preparatorio por masa anexial, 19 por historia familiar. Y encontraron endometriosis mínima o peritoneal en 31 de los casos, estamos hablando de un 56%. Y endometrioma en 18, para un 32%. En 6 casos, un 10.9% se encontró endometriosis infiltrativa. Estamos hablando de pacientes muy jóvenes y estamos hablando ya de endometriosis infiltrativa. 60% tuvieron enfermedad en grado 1, 2 y un 40% en 3 y 4, con una recurrencia de un 36%. Si ustedes se dan cuenta, esos son unos numeritos que tienen mucha importancia, porque después que personas como esta, y estamos hablando, señores, de quizás de los mejores laparoscopistas a nivel mundial, y en manos de ella recurrió un 36%. Ya usted sabe lo que eso quiere decir. Que recurren un 36% con manos como esas. El diagnóstico podemos hacerlo también con la palpación abdominal, el ultrasonido pérdico endovaginal. Muchas veces se descubre, fíjense, quienes descubren muchas veces, también la endometriosis son los cirujanos. Por eso es importante que los cirujanos, por muchos años, nosotros cooperamos con la residencia de cirugía del Hospital Cabral Ibai, justamente orientando a esos residentes para cuando encontraran, supieran en su momento llamar al ginecólogo para que colaborara con ellos y que le fuera mucho mejor a la paciente, porque muchas veces ellos entraban a una apendicectomía y se encontraban con un cuadro de endometriosis en una laparoscopía. Esa imagen que usted está viendo ahí es idéntica a lo que es un testículo, una imagen testicular, pero en la mujer significa una endometriosis grado 4. Ese es un endometrioma. Y esta es una patología, cuando está a este nivel, que es muy polémica porque muchos médicos quieren operarla de inmediato. Y muchas veces quizá lo importante no es operarla. Depende del cuadro. Y como vamos a ver, cada paciente debe ser individualizado. Porque muchas veces incluso cuando se van a someter pacientes de esta a lo que es reproducción asistida, lo ideal es estimular la ovulación en esta paciente, aspirar estos óvulos sin tocar el endometrioma. Eso es lo ideal. Lógicamente en una paciente que busca lo que es fertilidad. Cuando uno busca fertilidad, más adelante nosotros le vamos a decir qué es lo que se está haciendo en la actualidad. Estas son las lesiones atípicas. Son blanquecinas y lógicamente estas sí son típicas. Se le llaman estallido de pólvora y es generalmente tan asociada a una endometriosis infiltrativa profunda. ¿Cuál es la importancia de su diagnóstico? Como dijimos, hay un retraso en el diagnóstico de la endometriosis que habla entre 4 a 11 años con un promedio de 7. Un 38% de las adolescentes presentan más días de pérdida de clase debido a la intensidad de los síntomas de cada periodo menstrual. Los síntomas reducen la calidad de vida, donde la situación, como dije anteriormente, es más física que mental y la severidad del estadio de la enfermedad no se correlaciona con el cuadro clínico. Tenemos también lo que son las imágenes diagnósticas y lo que es la laparoscopía, que como dijimos, ego estándar. El EICOT, también, como otras instituciones que vamos a ver, han dicho que se debe considerar endometriosis en pacientes con dismenorrea clínicamente significativa y persistente a pesar de tratamiento con agentes hormonales y antiinflamatorio no esteroideo. Particularmente si no se ha identificado esta teología para el dolor pérdico. La apariencia de la endometriosis puede ser diferente en un adolescente que en una mujer adulta. Lógicamente a la mujer adulta vamos a tener ya infiltraciones más profundas. Y los ginecólogos, se les hace difícil a los que no están familiarizados con la endometriosis en las adolescentes, pero hay que pensar en ella. Si hay dolor, hay que pensar en ella. ¿Cuáles son las guías de tratamiento de la Sociedad Europea de Reproducción Humana? Para mujeres sintomáticas con sospecha de endometriosis, se recomienda tratarla con analgésicos, anticonceptivos hormonales, combinado progetágeno y agonistas de la GNRH. Mejorar la dieta alimenticia y realizar ejercicio. Y lógicamente se acompaña cuando hay que operarla de una laparoscopía. Siempre, como les dije al inicio, cada caso debe ser individualizado. Pero, básicamente, esto era de lo que le hablaba. O sea, hay ocho instituciones y todas hicieron su recomendación. Como ustedes ven, tenemos ahí la Sociedad Francesa, la Canadiense, la Norteamericana, la Sociedad de Medicina Reproductiva de los Estados Unidos y la Europea. Todas ellas, en una revisión y un resumen de las ocho pautas, está más ampliamente aceptada sobre el manejo de la endometriosis el dolor y la infertilidad. Esto fue apenas del año pasado. El dolor y la infertilidad son los principales componentes de la endometriosis, que por lo general, llevan a las pacientes a buscar opinión de un experto en cuanto a las terapias farmacológicas de dolor asociado a la endometriosis. La mayoría de las guías incluidas sugieren progetágeno, ya sea en forma de Dianogest, que se está usando bastante, el acetato de la endometriosis progeterona y anticonceptivos orales, combinado como terapia de primera línea con un alto grado de evidencia. Los agonistas de las NRH, que aquí lo estamos utilizando bastante, y el sistema intrauterino del lóbulo de G3, podrían considerarse como tratamiento de segunda línea. Seguimos dando, diría yo, palos a ciegas con esta enfermedad. A tener en cuenta, va a depender el tratamiento del tipo de la endometriosis, de los síntomas, de la calidad, de la duración de la infertilidad, en el caso que la haya, que generalmente está asociado a ello. Edad de la mujer, calidad de la reserva ovárica. Y le voy a hacer un comentario muy interesante sobre la reserva ovárica, que la verdad que está llamando bastante la atención la falla ovárica prematura que están habiendo en nuestras jóvenes. Es alarmante, por así decirle, la cantidad de mujeres con reserva ovárica, con una FSH disparada o con una antimuleriana por el piso. Y eso lo estamos viendo día a día. Y justamente le estoy hablando de esto. Cuando tenemos una paciente que tiene un endometrioma, que tiene comprometido lo que es la calidad ovocitaria, bueno, pues lo último que la ciencia ha aportado es este procedimiento. Se llama rejuvenecimiento ovárico. Es una esperanza, tanto para las mujeres que están buscando embarazo, con una edad materna avanzada, pero también para aquellas que tienen una baja reserva ovárica o una penopasia natural y prematura. Esto es un tema muy polémico. Es un tema básicamente en investigación, que se está haciendo en muchos países, en República Dominicana ya estamos trabajando esa parte. En lo particular llevamos ya cinco embarazos desde el mes de noviembre hasta ahora, en pacientes con todos los parámetros alterados, a quienes se les ha hecho ese procedimiento, que básicamente es un procedimiento que se caracteriza porque se toman factores de crecimiento de la sangre de la paciente y se inyectan en el ovario, consiguiendo en muchas ocasiones de esta forma mejorar la función ovárica, aumentando las posibilidades de conseguir un embarazo, tanto de manera espontánea como previo a una terapia de reproducción asistida. Esto es un tema muy en boga, un tema que se está discutiendo mucho, básicamente en todos los congresos que tienen que ver con ginecotetricia. Hay varios países que lo están haciendo, hay otros países que todavía no lo están haciendo, pero es una esperanza, es una ventana, es una luz en este problema de la falla ovárica. Y la endometriosis es causante de mucho de ese problema porque afecta directamente a los ovarios. ¿Qué se está haciendo? ¿Y qué estamos haciendo aquí en República Dominicana? Bueno, pues lo que comenzó en nuestra institución como el programa Vida, que es un programa para pacientes oncológicas de cáncer, antes de ser sometida a terapia de quimio, radioterapia o cirugía, se le pueden guardar sus células. Eso se le llama la preservación de la fertilidad. ¿Qué se están haciendo con este tipo de pacientes, con estas adolescentes, con estas jóvenes que muchas veces no tienen planes de casarse? Se le están guardando sus células, se le están guardando sus óvulos. Y no es lo mismo cuando usted le guarda a una joven, por ejemplo, el caso más frecuente, nuestras médicas que tienen 27, 28 años, van a entrar a una residencia de la que van a salir a los 37, muchas veces, 38 años. Es endometriosis grado 2 en ese momento, grado 3. Cuando termine probablemente va a tener grado 4. Entonces, cuando le llega mano a uno, y eso lo vemos a diario, muchas veces lo que llega es en falla ovárica. Bueno, pues existe la posibilidad de guardarle sus células. Y muchos de ustedes se estarán preguntando, pero bueno, y entonces una niña de esta nubil, ¿cómo se le guardan? Pues déjenme decirle que sí. En vez de hacerle una aspiración transvaginal, como normalmente se hace, se le puede hacer vía la paroscópica. Lo que quiere decir que realmente es una alternativa a este tipo de pacientes. Y dice un refrán muy dominicano, que en casa de Herrero, esa de de palo, yo tengo tres hijas, y dos de ellas tienen endometriosis, y a dos de ellas que están en Europa hoy, yo le tengo sus óvulos guardados ya, para que en un futuro, cuando decidan casarse, si ya esa endometriosis le ha avanzado, tenga la oportunidad de tener sus hijos. Por eso es tan importante que este tipo de cosas, ustedes lo sepan, que eso se está haciendo, que se está haciendo a nivel mundial, que no se hacía antes, porque no había la técnica para guardar óvulos. O sea, la técnica para guardar embriones, de criopreservación me refiero, y la técnica para guardar espermatozoide, hace muchos años que se hace, pero la de guardar óvulos, no hace tanto tiempo. ¿Y por qué se logró? Bueno, por un procedimiento que se llama vitrificación, y por medio de la vitrificación, se pueden guardar esos óvulos, y hacerle la vida más feliz, a esa niña en un futuro. Señores, muchas gracias, y un feliz reto del día.